en la JEP por la identidad de una mujer que aparece en el video de Iván Márquez cuando dice que vuelve a las armas. Para la unidad de investigación se trata de alias Sonia, mientras que para la sala administrativa dice que el cotejo morfológico no es concluyente. Esta mujer que aparece al lado del paisa en el video donde Márquez y otros ex FARC anuncian su regreso a las armas sería alias Sonia, ex jefe del Frente Catorce de la Extinta Guerrilla según la unidad de investigación y acusación de la JEP. Existen 25 puntos característicos similares o coincidentes entre sí de 38 puntos estudiados con respecto a las imágenes comparadas. Se establece que las dos imágenes pueden corresponder a la misma persona. A esta conclusión se llegó tras las verificaciones realizadas por la policía judicial de esa unidad en coordinación con la DIJIN. Hay unas imágenes que ya se han entregado y han sido unas personas identificadas plenamente y hay otras personas que estaban en proceso de identificación. Los trámites técnicos definirán finalmente si es o no corresponde a ella. La llamada fiscalía de la JEP le solicitó a la sala de amnistía expulsar del tribunal a la exguerrillera que pagó 13 años de cárcel en Estados Unidos, pero esa sala se abstuvo de abrir un incidente de verificación. El cotejo morfológico no determina plena identidad y no es concluyente. Así no puede afirmarse que la señora Rojas haya sido identificada claramente ni que de este estudio pueda concluirse su inequívoca intención de volver a las armas. Sin embargo, la sala de amnistía le ordenó a alias Sonia presentarse en un plazo máximo de 10 días ante la JEP.